Lo que comenzó como un cruce de miradas, hoy termina siendo una extraordinaria unión. Hoy que estamos aquí, delante de nuestras familias, mayos, delante de Dios, prometo amarte todos los días de mi vida, siempre te cuidaré, te seré fiel, seré comprensiva, me entregaré a ti, sabiendo que la magia de nuestro amor es caminar junto a ti hasta la eternidad. Que el cielo entero baje para ti, mi vida, hay algo importante que intento decir. Deja que me ponga de rodillas para ti, dime que respondes aún siempre juntos. Dios, dame esta noche en tu mano, no puedo pasar un día sin ti. Quiero que sea en tus brazos, donde voy a llegar mis días al fin, quisieras casarte conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!